Busca la tierra que sobre el mar llamándonos está Hermanos y hermanas vendrán listos para empezar Con una nueva era que es lo que esperas, despierta Vida libre como el aire, como el río que se va Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en paz Siente como las penas se van, como no volverán Busca una hermana y amense ya, ¿cuántos seremos más? Con Dios entre las manos, juntos podremos cosechar Deja que el sol te señale el camino al lugar Deja que tu alma vuele y entonces verás como tus días crecerán en paz Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en paz Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en paz Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en paz Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en paz Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en paz Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en paz Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en paz Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en paz Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en paz Vida libre como el aire, como el día que se va Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en voz Deja que el sol te señale el camino al lugar Deja que tu alma vuele y entonces verás como tus días crecerán en voz Vida libre como el aire, como el día que se va Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en voz Deja que el sol te señale el camino al lugar Deja que tu alma vuele y entonces verás como tus días crecerán en voz Vida libre como el aire, como el día que se va Busca la estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en voz Deja que el sol te señale el camino al lugar Deja que tu alma vuele y entonces verás como tus días crecerán en voz La estrella elegida y entonces verás como tus días crecerán en voz